Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes una solución que muchas veces pasamos de lado y es los cinturones. En esta oportunidad quiero detenerme en el tema de los cinturones porque es importante cuando nos mojamos y usualmente cuando estamos pescando hay probabilidades de que nos pase, uno. Dos, yo además de pescar me gusta mucho salir a acampar y si es que llueve, etc. También es un tema del cinturón importante por la siguiente razón. Los cinturones de cuero, una vez que se mojan, tienden a manchar los pantalones por un lado y por otro cuando se secan quedan demasiado rígidos, cuando se mojan quedan bastante maleables y eso los afecta o los echa a perder. Los cinturones de algodón similares a estos tienen el problema que una vez que se mojan es muy difícil que se sequen. Por lo tanto estos cinturones de nylon que ven acá son una alternativa bastante buena, uno. Y dos, a diferencia de los cinturones de algodón, son un poco más rígidos. Yo usualmente ando con cuchillos, cortaplumas, etc. Al ser más rígido y colocar la cortapluma o lo que sea que coloque en el cinturón, el cinturón no se dobla tan fácilmente. Y aquí estoy mostrándoles dos soluciones, una solución que encontré en una tienda outdoor en Chile que se llama Lippi, que es la solución que ven acá a la derecha, que tiene una vía de aluminio. El cinturón se pasa por aquí y después por acá. Lo único que no me gustó de esta solución es que, si se fijan, es bastante guata en el fondo. Sobresale mucho del cuerpo y tiende a engancharse en algunos lados. Sin embargo, igual me gusta y la sigo utilizando. Aquí tengo una solución más de pescador porque es un cinturón de las mismas características de nylon. Pero es de la marca Sims y tiene una vía mucho más pequeña. El sistema que tiene es más cómodo porque una vez para amarrarlo, basta pasarlo por ahí como pueden ver y queda amarrado. Y solamente se regula una sola vez por el lado de acá. Hay otras soluciones en el mercado, Fitchpoint también hace, etc. La idea de este video no necesariamente es hacer un review sobre cada uno de estos cinturones. Porque no sé si vale la pena hacer un review de cinturones. Pero sí, encuentro que vale la pena que conozcan una alternativa para usar como cinturón. Si es que alguna vez se han mojado y les ha pasado que su cinturón de algodón no se seca nunca. O estropean su cinturón de cuero. Conozcan una alternativa en cinturones de nylon que no solamente cubre esos dos temas. Sino que además es más cómodo para ir trayendo en el cinturón cortapluma o cuchillos o objetos similares. La única diferencia que encuentro entre el Sim y el Lipi es que el Lipi es un poco más grueso y un poco más rígido. A diferencia del Sims que es un poco más delgado. Los precios deben andar por ahí. En estos momentos no recuerdo los precios. Pero este lo pueden encontrar en Ebay. Si es que viven en Chile, en cualquier multirienda o mall de Chile hay una tienda Lipi y pueden buscar estas soluciones. Hay distintos colores. Yo normalmente trato de usar colores tierra o colores verdes. Dado que, como pueden ver en otros videos, para mí es importante mantener cierta discreción, por decirlo de alguna manera, por no decir camuflaje, al momento de aproximarme y pescar. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, deseenjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden de suscribirse al canal porque cada vez que lo hacen y cada vez que yo suba un video les va a llegar un correo avisándoles que subí un video. Como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!